El santuario Sisuoka Sengen no es solo una estructura única, es un conjunto de tres santuarios, Kanbe, Sengen, el homónimo, y Otosimioya. Juntos, eran adorados como la deidad guardiana de la provincia de Suruga, actual Sisuoka. Durante el periodo Edo, 1603 a 1868, el Sogunato Tokugaba, los gobernantes de facto de Japón, tenían en alta estima el santuario Sisuoka Sengen, lo que significa su importancia histórica. El santuario está dedicado a la diosa Monte Fuji, también conocida como Monte Fuji Sengen, que encarna el propio monte y se ve como protectora contra desastres según las creencias del cinto. Para planificar tu visita, horarios, festivales, acceso, en el sitio web oficial del santuario, si está disponible. También puedes explorar otros sitios históricos, museos o hermosos paisajes naturales de la ciudad para aprovechar al máximo tu visita. El castillo de Zumpu, también conocido como Castillo de Fucho Castillo de Sisuoka, fue una prominente fortaleza en Sisuoka. Construido en 1585 por Tokugaba Yeyasu, quien se convirtió en el primer Sogun del Sogunato Tokugaba, el castillo fue su residencia principal hasta 1603, cuando se mudó a Edo, hoy Tokio. Aunque destruido por incendios en 1607 y 1635, sus terrenos se convirtieron en un parque público en 1930. Los visitantes pueden disfrutar del Museo del Castillo de Zumpu, ubicado en una recreación del Torreón, así como de los amplios jardines y las puertas originales del castillo. Se celebran festivales como el Festival de Primavera y el Festival de Otoño. El parque está abierto de nueve de la mañana a cinco de la tarde, excepto los martes, y la entrada es gratuita, aunque se cobra por el acceso al museo. El castillo de Zumpu está cerca de la estación de Sisuoka en la línea JR Tokaido Sinkansen. Para una experiencia más enriquecedora, se recomienda contratar un guía turístico. El castillo de Zumpu ofrece una oportunidad única para explorar la historia y la cultura japonesa, con sus jardines exquisitos y su significado histórico, atrayendo a visitantes de todas las edades. Miho no Matsubara, en la península de Miho en Sisuoka, es un impresionante bosque costero con hileras de pinos negros japoneses que se mecen con la brisa. Este lugar, con una historia legendaria que se remonta a siglos atrás y asociado con la pureza y la conexión divina según la leyenda de una princesa celestial, ofrece una experiencia sensorial única con sus senderos serpenteantes y el sonido relajante de las olas rompiendo en la orilla. Destacando la vista panorámica del majestuoso Monte Fuji en días despejados, Miho no Matsubara también alberga el Santuario Miho y el Museo Meguro Zunkichi, añadiendo un toque cultural e histórico al lugar. La mejor época para visitarlo es durante la primavera o el otoño, y se puede acceder en autobús desde la estación de Sisuoka. Este tesoro natural y cultural ofrece una experiencia única, ya sea que busques tranquilidad, inspiración o simplemente sumergirte en la belleza y la historia de Japón. Con recuerdos inolvidables asegurados, Miho no Matsubara promete una experiencia enriquecedora para todos los visitantes. El Museo de Arte de la Prefectura de Sisuoka, Smoa, es un tesoro cultural en la ladera de la meseta de Nihondaira. Presenta una amplia colección de arte japonés y occidental, desde obras maestras de Monet y Gauguin hasta destacados creadores japoneses como Ogata Korin y Kasusika Hokusai. Además de la colección permanente, el museo organiza exposiciones temporales que exploran diversos temas artísticos, junto con programas educativos para niños. Rodeado de hermosos jardines, el Smoa ofrece un ambiente tranquilo para la contemplación. Los senderos brindan vistas panorámicas de la ciudad. El museo está abierto de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, cerrado los lunes, excepto festivos. La entrada cuesta 1,800 yenes para adultos y 800 yenes para estudiantes, siendo gratuita para menores de 12 años. Se puede acceder en autobús desde la estación de Sisuoka, a 15 minutos de distancia. Para estar al tanto de las exposiciones y eventos, se recomienda visitar el sitio web del museo. El Smoa es una visita esencial para los amantes del arte y la cultura, ofreciendo una experiencia enriquecedora y cautivadora. El Kunosan Tosogu, un antiguo santuario sintoísta en Sisuoka, honra a Tokugaba Yeyasu, fundador del Sogunato Tokugaba. Construido en 1617 en la ladera del monte Kunosan, el santuario ofrece vistas panorámicas y exhibe una arquitectura sagrada exquisita, incluyendo el edificio principal, un tesoro nacional de Japón. Esculturas, pinturas y decoraciones detalladas narran la mitología japonesa y los logros de Yeyasu. El complejo cuenta con santuarios secundarios, puertas ornamentales, pagodas y un museo que presenta objetos relacionados. Los visitantes pueden sumergirse en la historia y cultura japonesas, presenciar ceremonias tradicionales y pasear por los jardines. El horario de visita es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con una tarifa de entrada de 500 yenes para el santuario, 400 yenes para el museo o 800 yenes para ambos. Se puede acceder en autobús o taxi desde la estación de Sisuoka. Es importante vestirse con modestia y mostrar respeto durante las ceremonias sintoístas. El Kunosan Tosogu es un destino destacado para los aficionados a la historia, la arquitectura y la cultura japonesa, ofreciendo una experiencia inolvidable en un entorno sereno y majestuoso. El zoológico de Nihondaida, ubicado en la cima del monte Nihondaida en Sisuoka, ofrece una experiencia única para familias y amantes de los animales. Fundado en 1951, alberga una amplia variedad de especies de todo el mundo, con un enfoque en la conservación y la educación ambiental. Los visitantes pueden explorar hábitats diversos, como la zona de primates, el pabellón de felinos, la caza de reptiles y el aviario, así como interactuar con animales de granja. Además de la observación animal, el zoológico ofrece actividades adicionales, como un parque infantil y un jardín botánico. Abierto de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, con cierre los lunes, excepto festivos, la entrada cuesta 700 yenes para adultos y 300 yenes para niños. Se puede acceder en autobús desde la estación de Sisuoka o en taxi. Se recomienda llevar zapatos cómodos y protección solar durante el verano. El zoológico de Nihondaida brinda una experiencia educativa y entretenida, promoviendo la conexión con la naturaleza y la conciencia sobre la protección del medio ambiente. Situada en la cima del monte Nihondaida, la Nihondaida Yume Teres ofrece una fusión única de naturaleza y cultura japonesa. Diseñada por Kengo Kuma y asociates, la terraza presenta un corredor de observación de 300 metros con vistas panorámicas de Sisuoka y el monte Fuji. Además de las impresionantes vistas, la terraza alberga restaurantes, tiendas y el Nihondaida History and Folklore Museum, donde los visitantes pueden sumergirse en la historia y la cultura local. Abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la entrada es gratuita y se puede acceder en autobús desde la estación de Sisuoka o en taxi. Se recomienda llegar temprano durante la temporada alta y considerar un pase de autobús combinado. Este lugar ofrece una experiencia inolvidable para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía japonesa en un entorno tranquilo y espectacular. El Paso de Satta, también conocido como Satta Togue, es un paso de montaña histórico en la península de Isu, Sisuoka, famoso por su belleza natural y su importancia histórica como parte del Tokaido durante el período Edo. Ofrece vistas panorámicas de montañas, bosques y el océano, siendo un destino popular para caminatas, pícnics y observación de aves. El santuario Satta Yiso y el túnel Sada Paz son puntos destacados, brindando una mirada a la cultura y la ingeniería histórica de la región. Se puede llegar en autobús desde la estación de Suseni y se recomienda visitarlo en primavera u otoño. Para una experiencia más enriquecedora, considera contratar un guía turístico. El Paso de Satta ofrece una combinación única de historia, naturaleza y cultura japonesa, creando una experiencia memorable para todos los visitantes. El Museo de Ciencia de Sisuoka RUQRU, situado en el centro de Sisuoka, ofrece una experiencia interactiva para despertar el interés por la ciencia en todas las edades. Con exhibiciones que permiten ver, escuchar y tocar, RUQRU brinda una inmersión práctica en conceptos científicos. Las exhibiciones abarcan diversas disciplinas científicas, desde el cuerpo humano hasta el universo y la naturaleza. Además, el museo ofrece talleres, espectáculos científicos y programas educativos para estimular el amor por la ciencia, brindando oportunidades para aprender, experimentar y hacer preguntas. RUQRU es un destino esencial para los amantes de la ciencia. Abre de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, excepto los lunes. La tarifa de entrada es de 620 yenes para adultos y 310 yenes para niños. Ubicado en los pisos 8 al 10 del edificio S patio, es fácilmente accesible desde la estación de Sisuoka, a sólo cuatro minutos a pie. Sumérgete en un viaje de descubrimiento en el Museo de Ciencia de Sisuoka RUQRU y libera tu científico interior. Chibi Maru Kochan Land es un museo dedicado a la serie de anime Chibi Maru Kochan, ubicado en el tercer piso de Aspel Stream Plaza. Ofrece una experiencia encantadora para fans de todas las edades, sumergiéndolos en escenas recreadas del anime y manga. Los visitantes pueden explorar la casa de la familia Sakura, el barrio familiar, la escuela Shimizu y el parque favorito de Maru Kochan. Las exhibiciones muestran el desarrollo de la serie con materiales originales de producción, bocetos de personajes y storyboards, además de proporcionar información sobre la inspiración detrás de la serie y la vida de su creadora, Momoko Sakura. Además, hay actividades interactivas como juegos tradicionales japoneses y oportunidades para tomar fotos conmemorativas con los personajes favoritos. El museo también cuenta con un teatro que proyecta clips de la serie de anime. Chibi Maru Kochan Land es un homenaje encantador a esta serie temporal, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de revivir momentos queridos del programa y descubrir nuevos detalles sobre su creación. El horario de apertura es de 10 de la mañana a 8 de la noche con última entrada a las 7 y 30 de la tarde. La tarifa de entrada es de 600 yenes para adultos, 400 yenes para niños de 4 años en adelante y gratis para niños menores de 2 años. Se puede llegar al museo tomando el Shisutetsu Justine Mijo Yamanotesen desde la estación de Shimizu y bajándose en Berker Shimizu Port Terminal Museum, a solo un minuto a pie de la estación.